Yo estoy tomando clases acá del tercer ciclo y ahora estoy por terminar mi tercera mes. Cuando yo era joven, económicamente mi mamá y mi papá, yo no podía terminar mi estudio, entonces vine a trabajar acá en la penitenciaría y encontré una oportunidad para mí y aproveché eso. Antes por lo menos yo ni no sabía cómo tengo que saludar a una gente, a lo mejor no sabía cómo escribir, ahora por lo menos ya sé cómo tengo que saludar a una gente, a una persona y hay cómo respetar. Hace 14 años que estoy trabajando acá y veo que hay muchas personas que no sabían ni cómo firmar, ni hacer su nombre, nada, y ahora he visto que hay muchas personas que aprovechan, muchos internos que aprovechan como yo estoy aprovechando también. A mí como facilitador y como colaborador se puede decir que llena, ¿verdad? Llena porque te abre un aníquo de oportunidades para poder estudiar, seguir capacitando, es decir, ¿verdad? Y conocer personas, porque si se parte de que esto tiene rango constitucional, el artículo 20 de la constitución dice que justamente lo que busca las instituciones penitenciarias es la reeducación de los privados de libertad y que una vez que salga esa persona en libertad no vuelva a cometer el mismo delito. Partiendo de esa base, se entiende que la educación tiene que formar parte de un conjunto de cosas que tiene que pasar el interno y ser beneficiado para poder salir mejor. En este momento estoy haciendo el cuarto ciclo del colegio y yo dejé mi estudio cuando tenía los 16 años porque mi papá y mi mamá eran insolventes para poder... Terminé mi sexto grado pero no pude ingresar a la secundaria. Noté un cambio, o sea que hasta mi familia se da cuenta, ¿verdad? Del cambio, ¿verdad? Que uno experimenta, ¿verdad? Estudiando. A mí me cambió completamente, ¿verdad? Me forma como persona, me hace sentir una persona diferente y creo que con esto puedo lograr mi sueño, puedo lograr mi objetivo de ser una persona útil. Porque afuera está muy caro, está el estudio y acá en este lugar, por ejemplo, no se cobra. Lo más importante es estudiar, ¿verdad? Y ¿por qué no enseñarles también a mis hijos lo que yo aprendo? Probablemente no todos van a cambiar. Muchos pueden volver a reincidir, pero por lo menos una oportunidad. Yo creo que el desafío mayor del programa es, en primer lugar, se tiene que crear una comisión que pueda controlar, estamos hablando de la enseñanza, del trabajo de campo que se hace acá. El centro educativo dentro de la cárcel tiene que tener un espacio físico propio. No se puede estar impartiendo clases en lugares, en rincones, antipedagógicos totalmente, donde el ruido es compañero fiel del facilitador y el grupo de alumnos. Entonces, se necesita un edificio, ¿verdad? ¿Cómo se debe? Donde el centro educativo y la sede tutorial tengan que funcionar. Con una sala de informática, con aula, con una oficina administrativa, con una oficina para la dirección. Que tiene que funcionar como funciona un centro educativo normal, sin dejar de mencionar los aspectos positivos como la dotación de computadoras, de materiales didácticos, como libros, cuadernos, que tenemos todos. Cada alumno viene, se inscribe y no paga absolutamente nada. No compra lápices, no compra cuadernos, no compra libros, porque nosotros, el equipo de trabajo, la dirección y el centro educativo, recibe eso del ministerio y nosotros repartimos eso. Gran parte de los compañeros que están en este programa, ¿verdad? Son gente que están procurando, ¿verdad? Cambiar. Gran parte de los compañeros que están en este programa, ¿verdad? Acá se desarrolla, en cada ciclo tiene sus profesoras que trabajan, ¿verdad? 12 horas y medias semanales, excepto al cuarto ciclo que es 15 horas semanales. Soy facilitadora de este centro penitenciario, hace 8 años que estoy trabajando acá con los internos. Acá generalmente, la mayoría vienen sin terminar sus estudios. Algunos no leen, otros no escriben. Yo, desde el principio de mi educación, cuando yo empecé a hacer mi estudio superior de escolar básica, mi interés era de llegar a una institución como esta, que es la penitenciaría, porque también estoy preparada espiritualmente para trabajar con ellos. La sociedad va evolucionando y te pide más capacidad intelectual para que uno pueda ocupar diferentes tipos de cargos, porque sin el estudio uno no puede, no tiene posibilidad de trabajo ahí afuera. Lastimosamente, la sociedad no está preparada como para recibir a estos chicos, ¿verdad? Porque la sociedad entera le tiene otro concepto de los internos. Y el desafío es que ellos realmente, ¿verdad?, se rehabiliten. Ese es uno de los objetivos. Tratamos, ¿verdad?, de ayudarles a ellos para que lleguen algo positivo de acá. Y es una buenísima oportunidad aquellos que no terminaron sus estudios. Entonces, ellos salen ya acá terminando ya sus estudios, ya sea primario o secundario también. Se les da esas dos oportunidades que no tienen que desaprovechar. Solo ellos necesitan voluntad. Si nosotros los docentes, las autoridades, la acompañamos, yo digo y creo que tienes grandes posibilidades. El proyecto de educación es prácticamente como una terapia para los internos, porque le relajan mucho y a través de los estudios adquieren más conocimientos. Nosotros lo que estamos buscando es a través de la dirección, es la reinserción social. Y la única forma es también buscando a través de los estudios, a través de los conocimientos, ya sea estudiando en la formación académica o ya sea estudiando en la formación profesional, que ellos pueden seguir adquiriendo acá en la penitenciaría regional de Villarrica. Hace ya cuatro años que estoy estudiando acá en esta cárcel. Porque estudiar no viene mal, aprender cada día unas cosas más. No porque solo estar en una prisión, por lo menos hay que dejar el estudio y la inteligencia. A mí me gusta aprender a lo mejor un día de esto para enseñar a mi familia y a mis hijos. A estas cosas, ciencias, cartellano, matemáticas, le ayudó. Y yo cuando vine a los primeros tiempos me preguntó casi a los ocho meses, dice, hay un estudio acá, si quiere estudiar. Y le dije que sí. Y nos anotamos y sigo estudiando. Y nos anotamos y sigo estudiando.